Busy guts maplanta Al fliquei que salta Susy guts maplanta Busy guts maplanta Busy guts maplanta Dejevano,me candidate Dajevano,puzeto Supasic de galoha Capasic de galoha Dejevano,puzeto Al fliquei capasica Busy guts maplanta Busy guts maplanta Busy guts maplanta Al fliquei juxt maplanta ANTIC смIDE ENTIC experimenting UN CULER ASTL dra UN CULER ASTLAR ¡GAGETA, GAGETA! ¡GAGETA! ¡Amen! ¡Roman! ¡Amen!